Hola, muy buenas noches, estimados alumnos y estimadas alumnas, sean todos bienvenidos a esta sesión en vivo y en directo conmigo. Mi nombre es Hugo Iván Esparza Aguilar, soy el tutor de los grupos 25, 26, 27 y 28 del módulo 3. Y pues ya siendo las 8 de la noche con 5 minutos, hoy jueves 28 de septiembre del año 2017, les doy la bienvenida a esta sesión. Me parece que poco a poco se han ido conectando los alumnos. Empecé con 5 minutos de retraso porque tuve una pequeña situación aquí con mi perrito que estaba aquí a mi lado y no me dejaba trabajar. Pero sin complicarme dando explicaciones con otro tipo de temas, vamos a dar inicio. Antes que nada, a los que están conectados, por favor, si fueran tan amables de decirme si se escucha bien el audio para que entonces ya pueda dar comienzo de manera íntegra a la presentación que tengo para ustedes. Solamente me espero, entonces a que me puedan comentar. Por favor, ahí en el chat me pueden escribir si se escucha bien el audio para que pueda dar inicio. Hola, bueno, ya tenemos aquí unos saludos de Ivette, buenas noches, si se escucha. Edith, hola, si se escucha, se escucha bien. Ok, bueno pues, pues muchas gracias estimadas alumnas y estimados alumnos. Entonces voy a dar inicio con esta presentación que tengo preparada ya para ustedes. Voy a tratar de ser bastante ágil tardarme aproximadamente media hora, 40 minutos exageradamente. Vamos a dar inicio entonces para, yo sé que todos tenemos compromisos, tenemos cosas que hacer. Entonces vamos a darnos prisa para que pueda comenzar. Bueno, ¿cómo sería esto? Ok, bueno, pues ahora sí, es la sesión en vivo en esta semana número 2 del módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Nuevamente, mi nombre Hugo Iván Esparza, dirigida a los grupos 25, 26, 27 y 28. Como tutor, recuerden, cada uno tiene su facilitador, porque luego por allá hay ligeras confusiones. Vamos a continuar. Temas de esta sesión, temas que voy a estar trabajando en estas sesiones. Campaña del Día Internacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, el plagio académico, la extensión de tiempo en semana de contingencia por el terremoto, que pasó el martes de la semana pasada, alumnos en riesgo de baja por no acreditación de módulos y generalidades y breve revisión de las actividades integradoras de esa semana número 2. Bueno, como ustedes saben, este 26 de septiembre, que fue el día martes, martes 26 de septiembre, fue el día internacional para la prevención del embarazo en la adolescencia. Entonces, pues miren, creo que es un tema que les viene perfecto a ustedes, mujeres y hombres también, por supuesto, porque están ustedes muy jóvenes, tenemos alumnos en este campus, yo tengo alumnos que tienen 15, 14, 15 años, 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces, este día que se celebra, este día de la prevención del embarazo en la adolescencia, pues es importante, sobre todo para hacer conciencia de esta situación, señor, para informarse, para estar al día también en estadísticas, en métodos anticonceptivos, porque de repente, pues yo sé que ahorita, sobre todo ustedes que es evidente que están en internet, que conocen las tecnologías, que están informados, pues sé que saben acerca del uso del condón, de la obstinencia, de los beneficios, pero pues de repente, igual y han pasado por situaciones que a lo mejor no estaban bien enterados o se les hizo fácil y por ahí tengo muchos, muchos casos de ustedes mismas que me han platicado o que he sabido, ¿verdad? Que tuvieron bebé, que no fue planificado, este, no tienen una pareja, es decir, son muchas cosas que de repente, no es que sea malo, ¿verdad? Pero pues cuando son adolescentes, se esperaría que estuvieran preparándose, que estuvieran estudiando, que disfrutaran su juventud, su tiempo libre. Entonces, bueno, bajo ese esquema de lo idóneo que se espera en la adolescencia, es que se instituye este Día Internacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Por todo esto que ya yo les dije, dice aquí, la mitad de los embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años son no planeados o no deseados. Esa es la, sobre todo, la nota negativa en esa situación. La mitad de embarazos en adolescentes son no planeados o no deseados. Y chin, de repente ya se embarazaron, entonces lo que debería ser algo bonito, algo grandioso en su vida, una nueva vida en la familia, pues de repente, de repente se convierte en una carga, en un problema, se vienen los gastos encima. Si tenían pareja o el novio, hasta terminan. Y a veces son los papás los que terminan manteniendo a los nietos, dejan sus estudios. Es decir, el hecho de que tengan un embarazo no planeado o no deseado, trae consigo muchas consecuencias. Pero miren, yo no soy un experto en el tema. Precisamente, pero conozco y he tratado muchos casos, pero precisamente para que ustedes, que son tan jóvenes y son adolescentes y puedan estar bien enterados y bien enteradas, y obtienen amigas o amigos, y obtienen hermanos o hermanas, aquí en la plataforma de prepa en la INESEP, aquí, esta es la parte de mi comunidad. Antes de que entren a su campus, se van a ir acá, por favor, a servicios estudiantiles. Y aquí, en esta parte de avisos, van a entrar. Y este, bueno, en lo que entra, me saco tantito. Ojo, yo no digo, yo no opino que tener un hijo en la adolescencia sea malo. Sea algo negativo, no, 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 no es que sea completamente negativo. Pero si es algo no planeado, si es algo no deseado, si te va, te implica dejar tus estudios, si no tienes un trabajo, si no lo puedes mantener, entonces sí es un problema. Por eso, por eso es la situación urgente de enterarse, de saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, ustedes pueden entrar y hay mucha, mucha información. Hay infografías, hay videos, hay entrevistas, hay estadísticas, hay datos. Yo, yo los invito y las invito a que ustedes puedan echar una, una ojeada aquí, este, al embarazo adolescente, nos muestran datos duros, es decir, cifras y estadísticas de qué, de cómo está esta situación en nuestro país. Por ejemplo, esta que nos ocuparía más a nosotros en nuestra comunidad de prepa en Inacep, dice, el embarazo en la adolescencia es la tercera causa de abandono escolar a nivel medio superior. Entonces, vean, sí trae consecuencias. Sí es, no, no, no tan bueno, ¿verdad? Si te puedes embarazar a los, es una decisión personal. Yo, yo no voy a influir para nada en sus decisiones, en su vida íntima, privada y personal. Sin embargo, pues creo yo, si de los 25 a los 30 ya viviste, ya, ya saliste, ya tienes un trabajo, ya te preparaste, es el mejor momento para tener un hijo. Mi opinión, pero vuelvo a lo mismo, cada quien toma sus propias decisiones. Por ejemplo, acá nos dice, una de cada cinco mujeres adolescentes entre 12 y 19 años y uno de cada cuatro hombres adolescentes de la misma edad ya inició su vida sexual. Ok, perfecto. Que la hayan iniciado. Nadie se los ha prohibido, si lo prohíbes es peor. Pero bueno, hay que enterarnos, ¿no? Este, el uso del condón masculino, uso del condón femenino, las pastillas del día siguiente, este, otros métodos como el DIU, estar a la orden, ¿no? Saber que si, que si vas a hacer una vida sexual activa, pues ¿cómo te puedes proteger tanto de infecciones como de un embarazo? Porque no es el momento indicado. Así de sencillo, no porque sea malo. Entonces, bueno, aquí tenemos un montón de información que a mí me gustaría que ustedes pudieran revisar, por favor. Ahora, aquí abajo, bajan un poquito más y dice infórmate. Sigue bajando. Aquí entran. Y aquí, en esta parte, prevención de embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual. Y digo adolescente, hasta los 19, 20 años. Pero pues igual y este, les aplica a todas las personas, ¿no? O sea, no nada más hasta los 19 años. 25, 30 años si no quieren embarazarse o prevenir una infección de transmisión sexual. Aquí hay información. Hay algo muy importante que a mí me gustaría. De verdad, en cuanto tengan un poquito de tiempo, chequen, miren. Aquí hay unas charlas bien interesantes. Voy a entrar de rápido. Pero le voy a poner pausa. Esta es una charla en vivo que organizó la Secretaría de Educación Pública, este, junto con Prepa Línea CET para ustedes. Para que aquí haya información de prevención, de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué es lo que pueden hacer. Entonces, hay mucha, mucha información que ustedes pueden ver. Yo les digo así en video, cada sesión dura aproximadamente, esa duró una hora. Y esta dura una hora con dos minutos. Entonces, hay veces que lo único que tienen que hacer es estar informados o estar informadas. Y a partir de ahí, tomar una buena decisión. Entonces, bueno. Voy a continuar con los diferentes temas que tenía para ustedes. Como conclusión de este tema, yo solamente quisiera comentarles. Es su vida, es su cuerpo. Ustedes deciden, pero háganlo de manera informada. De manera informada y siempre teniendo una visión. No 20 años adelante, no. Una visión a futuro más o menos corta. ¿De qué es lo que quieren? Si realmente las circunstancias en su vida son idóneas para traer una vida a este mundo. ¿Verdad? Vamos a continuar. Cambiando abruptamente de tema, vamos a platicar acerca del plagio académico. Y repito, plagio académico. Aquí yo puse dos definiciones que dice, plagio académico significa copiar obras ajenas, dándolas como propias. Y plagio académico es el acto, aquí está, acto de, es la intención deliberada de engañar a un lector a través de la apropiación de las palabras y trabajos de otros. En este caso, pues, ¿a qué lector quieren engañar? Pues al facilitador o a mí, ¿no? Que somos quienes calificamos sus actividades, su facilitador en periodo ordinario y yo en periodo de recuperación. Miren, vamos a este, a los casos concretos. Ahorita les voy a presentar un ejemplo y ustedes se van a decir si es plagio o no es plagio. A ver, aquí yo les puse unos tips. Yo, yo en un futuro, la próxima semana, voy a hacer un, quisiera hacer una sesión completita de exactamente qué es plagio, cómo evitarlo. Pero ahorita me voy a ir a los, a los puntos más importantes y como siempre en resumen y dándole lo más importante a ustedes. Dicen, ¿cómo evitar el plagio? Siempre tener un apartado de referencias y ahí ponen los links de donde investigaste? Ustedes saben que al final de sus actividades deben de tener una parte que diga referencias, ya no bibliografía, porque la bibliografía se refiere a los libros físicos de donde ustedes sacaron la información, obtuvieron o investigaban información. En este caso, pues, todas las actividades son digitales y honestamente, pues, dudo bastante que sigan investigando en libros o revistas. Entonces, al final ponen referencias y ahí ponen los links de donde sacaron la información, que luego vamos a ver cómo se tienen que escribir las referencias. No es nada más pegar ahí los links como, como, como lo vieron en la página y ya no. Hay una forma especial. Luego lo vamos a ver con más calma. Pero bueno, dice, en los párrafos de tu actividad deberás citar los autores originales y al final en las referencias poner el link de donde lo tomaste. Como la otra vez, este, déjenme ver aquí si puedo encontrar un ejemplo así bastante rápido. A ver. Miren, por ejemplo, aquí. Decía yo en mi presentación, en los párrafos de tu actividad, aquí está, en los párrafos de tu actividad deberás citar los autores originales y al final en las referencias poner el link de donde lo tomaste. Esto ya ustedes ya lo han practicado. Aquí dice ejemplo. La política medioambiental es el documento guía para la mejora medioambiental corporativa y su cumplimiento es fundamental para la integridad y el éxito de todo el sistema de gestión medioambiental. Ahora bien, esta frase, si ustedes la ocupan en un trabajo de investigación o en un, en una crónica, en un documento, no fue una frase de ustedes. Después viene entre paréntesis, el nombre de los autores, coma y el año en que esta, esta frase, esta cita fue escrita y publicada. Se cierra paréntesis. Y ahí ya clarito dice que ustedes no están copiando, sino que están citando esta información. Ah, y luego está abajo en referencias, van a poner el link de donde viene la cita. ¿Ok? Vamos a hacer otra cosa. Ahora, mis consejos claros, concretos y directos para ustedes son estos. Hacer su propia investigación. Bien, de repente ustedes, bueno, no, no digo ustedes, ya no, no los, no los señalo directamente, pero hay algunos alumnos, por ahí me han dado cuenta. Híjole, ni siquiera se meten a, a, a ver las instrucciones de la actividad. Ven la actividad, buscan por ahí en internet, hay algunos, algunos alumnos que hacen sus blogs de actividades y buscan ahí y entregan cualquier actividad. No se dan cuenta. Este, luego, yo he visto, hay alumnos hombres que me entregan la actividad y todo como si fuera una mujer. Dice, estoy segura, estoy contenta, estoy decidida y me he encontrado hasta que adentro le ponen, dejan el nombre de la, de la autora original. Entonces, no están investigando nada. Nada más están copiando y están pegando. Entonces, luego dice, aquí, para ensayos, crónicas, resúmenes, debes hacer tu propia redacción con tu propio estilo, con tus propias ideas y tus propias reflexiones. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el proyecto integrador del módulo 2, ustedes estuvieron trabajando con, con un documento que era acorde a su perfil. Es decir, era una noticia o era un cuento, ¿no? El del principito. Y ustedes tenían que hacer una crónica. Cuando es una crónica, un ensayo, un resumen, o sea, no, no puedes tomar el resumen de alguien más porque esa persona puso en práctica, este, su investigación, sus palabras, su propio estilo y su vida entera. Es como si estuvieran robando la vida de esa persona. ¿Por qué esa persona tuvo que...? Es un rollo muy complicado porque, imagínense, cuando ustedes hacen plagio, implica que le están robando la mente y las ideas de la otra persona. Que fue a la primaria, se educó, aprendió a leer, escribir y a redactar, y después, en algún momento de su vida, puso en práctica esas habilidades para redactar un documento, y ahí está lo suyo en internet. Y de repente, un alumno nada más lo copia, lo pega en su documento Word, le pone su nombre y ya lo entregó. Entonces, implica muchas situaciones. Por eso, es una ofensa académica, es una deshonestidad, es antiacadémico. Y se califica con cero. Y ya ustedes, ya lo han visto. Miren, yo les quiero, este... Ay, tenía aquí una... Un documento. Nada más para que ustedes, ustedes vean. No se trata de exponer. Solamente, les quiero comentar, que aquí en Prepa Linea C, tenemos muchas, muchas, muchas herramientas. Este... Tenemos métodos para detectar el plagio. Miren. Les quiero dar un ejemplo de lo que he visto que ha pasado. Esta actividad, como ustedes saben, yo soy el... el tutor, pero en el periodo de recuperación, yo califico todas las actividades en el periodo de recuperación. Entonces, yo quité aquí el nombre de esta persona, porque no se trata de exponer, solamente de ejemplificar. Aquí va la actividad. Aquí va, ¿verdad? Es... Título del proyecto integrador, de la información, al conocimiento, una reseña. ¿Cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina? Entonces, aquí, acuérdense que era una portada, y aquí ustedes ponían un poquito de la... la parte de la editorial o del autor de este artículo, luego su reseña. Y luego su esquema. Lugar en el ranking mundial. Y luego su bibliografía, que está mal redactada. Luego les voy a enseñar cómo... La próxima semana lo voy a hacer. Esta fue la actividad que a mí me... me entregaron. Y cuando nos vamos acá, a este blog, de... de una alumna, empezamos a ver... Para empezar, es octubre del 2016. O sea... No... No es reciente. Y vemos que es la misma actividad. La misma actividad. Entonces, no con que ustedes copien esto y peguen acá. Dice... La empatía, también llamada inteligencia interpersonal, es una capacidad. Nos vemos acá. La empatía, también llamada inteligencia interpersonal, es la capacidad. O sea... Es exactamente la misma actividad. Recuerden, no porque ustedes copien esto y lo peguen allá, o que copien el link y lo peguen en sus referencias, ya implica que no están haciendo plagio. No es cierto. Esto es un plagio. Porque están copiando tal cual las palabras, la redacción, el estilo, las mismas palabras, también lo significa, pero sí, las mismas palabras están señaladas. No se tomaron el más mínimo tiempo para hacer su propio análisis, empaparse de la lectura. Yo creo que ni leyeron. Copiaron y ámonos. Ahí está, ¿no? Lo que sí hubo un cambio, aquí esta alumna puso este esquema. Y la alumna de acá es la misma información, pero cambió un poquito el esquema. Pero la actividad, hacer el esquema original era una de tantas cosas que se tenía que hacer. Lo importante era la reseña. Entonces, yo les preguntaría, ¿es plagio o no es plagio? Pues claro que sí es plagio. Aunque aquí haya, y bueno, de hecho, permítanme tantito, bueno, ni siquiera citó a la autora. No, no está aquí la autora citada. No está aquí la autora citada. Entonces, aunque hubieran citado aquí el link, lo hubieran puesto en referencias, realmente esto es plagio. Y por lo menos yo lo estoy calificando con cero. Entonces, bueno, es mucha, mucha información la que hay que estar tomando, explicando, repasando. Vamos a continuar con esta exposición de los temas que tengo para ustedes y se los dejo como reflexión a todos y a todos ustedes. Vámonos. Extensión de tiempo en semana de contingencia por el terremoto. Déjenme, me voy a pasar acá a la parte de los comentarios que tengo con ustedes. A ver si... No, no, no ha habido todavía ningún comentario, pero bueno, vamos a continuar. Ahora, extensión de tiempo en semana de contingencia por el terremoto. Bueno, como ustedes saben, el, déjenme ver, fue el martes de la semana pasada, martes 19, pues todo el mundo se enteró, hubo un terremoto terrible en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, en varios lugares, el país, varios estados. Entonces, hay tiempo extra para entregar las actividades. Para el módulo 3, la semana 1 y la semana 2 van a cerrar este domingo 1 de octubre. Domingo 1 de octubre. Entonces, yo sé que muchos alumnos, este, por ahí me enteré, porque ellos me lo dijeron, si su casa se cuarteó, un poquito, no se cayó, gracias a Dios, no tengo noticias de que alguno haya fallecido, que se le haya querido a su casa, ni Dios quiera, pero que, que si la casa se cuarteó, o estuvieron yendo como rescatistas o voluntarios, también facilitadores, facilitadoras, o sencillamente se les fue el internet tres, cuatro días y no pudieron hacerlo. Entonces, ahí está la respuesta de Prepa Línea C para tener hasta este domingo para hacer las actividades de la semana 1 y la semana 2. También para el módulo 2, el periodo de recuperación que cerraba este jueves 28 se amplía hasta el domingo 1 de octubre. Solamente eso. Ahora, vámonos con el siguiente punto. Alumnos en riesgo de baja por no acreditación de módulos. A ver, vámonos para acá. Vámonos para acá. Está un poquito lento mi internet. Campus. Esto lo quiero explicar de manera gráfica. Mientras tanto, les voy diciendo, es bastante claro lo que dice aquí. Con tres módulos no acreditados, te vas a baja parcial. Entonces, ¿dónde vamos ahorita nosotros? En el módulo 3. Hay alumnos y alumnas. Muchos conozco las circunstancias, muchos no conozco las circunstancias porque sencillamente no han entrado y se desaparecen. Pero, si tú reprobaste el módulo 1, si tú reprobaste el módulo 2, ya no puedes reprobar el módulo 3. No puedes, no puedes, no puedes. Ahorita, si reprobaste el módulo 1 y el módulo 2, estás en alto riesgo de causar baja. Entonces, tendrás que acreditar a fuerza el módulo 3. Porque si te vas, si ya reprobaste el módulo 1, el módulo 2 y vuelves a reprobar o a no acreditar el módulo 3, entonces, sí te vas a ir a una baja parcial. ¿Eso qué implica? Que la plataforma te da de baja del sistema. Y luego, luego regresan, este, no sé, ya solucionaron su problema o ya tienen ganas de estudiar o se dieron cuenta y tomaron una decisión de que es algo bueno y positivo para su vida y ya quieren regresar a estudiar y luego hay que esperar convocatoria, este, a veces tienen que volver a inscribir o tienen que hacer la solicitud y este, y en lo que los vuelven a reinsertar a la plataforma, luego pasa el tiempo y se pierde el tiempo que es muy valioso. Es más complicado, entonces, aquí la información para todos sería, no pueden tener tres módulos aprobados porque se van a una baja parcial, una y dos, si ya van a tener su beca de apoyo de prepa en línea C, recuerden que no pueden tener más de dos módulos no acreditados, al tercero se suspenden del sistema y se les suspende la beca. Entonces, tómenlo en cuenta. Vamos, generalidades y breve revisión de las actividades integradoras en la semana 2. Bueno, déjenme ver si acá todo sigue bien. Perfecto. No. No lo veo. Sí, sí, sí. Bueno, este, ah, bueno, las actividades integradoras de esta semana 2, ya son facilitadoras porque ahorita yo estoy trabajando con puras mujeres facilitadoras, lo cual está muy bien, ya dieron su sesión o ya están dando la sesión de esta semana. Sin embargo, este, algunas facilitadoras igual a mí me piden que, que refuerce algunos aspectos con ustedes. Entonces, tenemos la actividad de esta semana número 2, las actividades son fenómenos naturales y reconstruyendo el fenómeno natural. Todos y todas tomen nota en este momento los tips generales que nunca fallan. Leer detenidamente las instrucciones. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que leer de manera muy cuidadosa qué es lo que van a hacer. Léanlo una, dos o tres veces. Este, subrayenlo o chequen esas palabras que no comprendan. Búsquenlas en internet. Háganlo así hasta que quede claro qué es lo que van a hacer. Revisar la rúbrica. Hay algunas situaciones que se comentan en las instrucciones pero es hasta la rúbrica en donde se detalla qué es lo que tienen que hacer si se incluye o si no se incluye. Por ahí hay algunas actividades que en las instrucciones piden pasos pero dicen y hago los pasos o nada más hago el resumen. Ah, pero cuando se van a la rúbrica se dan cuenta que se califica que tenga el paso 1 el paso 2 y luego el resumen. Entonces chequen siempre instrucciones y la rúbrica. Ver las sesiones del facilitador ¿por qué? o la facilitadora porque ellos siempre exponen de manera muy clara y especifica qué es lo que se va a hacer presentan ejemplos y además es el momento en vivo y idóneo para que ustedes puedan plantear sus dudas. Otra cosa que les quiero pedir por favor plantear dudas concretas concretas y con tiempo. nuevamente no se trata de quemarlos porque no se trata de eso pero luego ya ven que nosotros tenemos un grupo de watts aproximadamente 100 alumnos de los grupos que tengo a mi cargo luego yo veo que hacen captura de pantalla y la suben ahí al watts y está bien porque ustedes se tienen que apoyar pero suben la captura de pantalla y dicen compañeros ¿qué tengo que hacer aquí? y nada más suben ahí la captura de pantalla pero ¿qué estoy poniendo aquí? dudas concretas o sea en este en este punto número 3 no entiendo esta parte de la instrucción ¿me pueden auxiliar? porque nada más suben ahí ¿qué tengo que hacer? bueno pero ¿qué parte no entiendes? o si me preguntan a mí también ya les había comentado díganme cómo se llaman en qué módulo están cuáles son las dudas concretas y con tiempo por favor luego es domingo en la tarde noche y ahí están haciendo toda la mera hora entonces vamos a ver me quedan unos 5 minutos de manera bastante ágil aquí en fenómenos naturales ahorita no les voy a presentar ejemplos porque están muy sencillas las actividades acuérdense siempre chequen qué producto entregarás esto es lo más importante aquí viene qué es lo que tienen que hacer si no les queda claro aquí viene un audio es un audio de apoyo donde se explica también la actividad en este caso van a entregar un documento en Word en el que describas un fenómeno natural un fenómeno natural entonces ya queda ahí ¿no? y aquí dice paso a paso ¿qué es lo que tienen que hacer? revisa fuentes de información este de un fenómeno natural que haya ocurrido en tu comunidad colonia municipio o estado ahora y aquí les dan ejemplos ¿no? sismo terreno sismo terremoto huracán tifón tornado sequía tormenta este inundación creo no bien aquí ah que yo estoy en Querétaro y les comento que la semana pasada aquí se inundó entonces ahora con las redes sociales es bien fácil investigar todo se documenta y luego con base en tu investigación en una tabla en lista las diferentes afectaciones aquí está una tabla donde van a poner qué fenómeno qué tipo de afectación acción para solucionar y luego la medida preventiva que se dio con base en esa afectación ¿verdad? y luego analiza la información que contiene tu tabla y a partir de ella redacta una conclusión en la que expliques y argumentes si es posible que la sociedad evite que suceda un fenómeno natural y todo lo demás ahora bien ahí están las instrucciones si no les llegara a quedar claro como ya les dije siempre 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 ustedes tienen que verificar revisar leer de manera muy cuidadosa su rúbrica aspectos cognitivos experto elabora un archivo en Word ¿ok? incluye la tabla es aquí lo que les decía si tienen duda ay pongo la tabla no la pongo bueno aquí les está diciendo incluye la tabla del fenómeno contiene el tipo de fenómenos las soluciones es decir está bien está bien llena después viene conclusión que integre la explicación argumentando si la sociedad puede evitar ese tipo de fenómenos aquí está todo lo que tiene que incluir también la parte actitudinal que tiene que ver con utilicen la tecnología que la entreguen a tiempo en la parte de comunicación pues que redacten de manera clara sin falta de su ortografía su actividad y aquí en el pensamiento crítico que realmente pues que no hicieron plagio que consultaron diferentes fuentes de información y sobre todo que son esto el pensamiento crítico siempre habla acerca de la conclusión de que ustedes son capaces de argumentar dar sus propias opiniones una facilitadora me estaba comentando si bien aquí no se les pide exactamente una portada pues si sería una muy buena idea que ustedes trabajen mucho en su presentación es la parte actitudinal que pongan ahí el logotipo de prepa en hacer que pongan el título de la actividad que pongan su nombre por favor y ya después acá yéndonos a la actividad reconstruyendo el fenómeno natural aquí también siempre siempre que producto van a entregar aquí una presentación en powerpoint ahí en corto ustedes ya saben que van a entregar en la actividad tres un word y en esa actividad un powerpoint nuevamente el audio para que chequenlo porque no es una explicación textual tal cual de la actividad es una conversación entre alumnos ahí se dan ideas entonces se torna un poquito distinto la apreciación de la actividad ¿qué hacer? bueno dice que con base en la actividad integradora tres es decir la actividad uno de esta semana que es la actividad número tres del módulo ustedes van a estar trabajando aquí dice tal cual qué es lo que tienen que hacer no pongan cosas de más ni cosas de menos en la primera diapositiva su nombre su grupo en la diapositiva número dos la descripción de ese fenómeno natural en la número tres ejemplo de qué forma lo documentaron los medios de comunicación noticias reportajes y así hasta la diapositiva número seis que son referencias nuevamente nuevamente dice a partir de las fuentes que has consultado reflexiona y contesta la siguiente pregunta los medios de comunicación abordaron el fenómeno natural que investigaste de forma veraz o consideras que hubo una tendencia y por qué bueno esa parte de la de esta pregunta no sé si viene aquí exactamente bueno la pueden incluir hay que preguntar este tipo de dudas por ejemplo este tipo de dudas aquí hay una una pregunta que no está incluida aquí en en las diapositivas este tipo de pregunta una lo checan ustedes en la rúbrica o le preguntan a su facilitadora a su facilitadora vamos a ver qué dice la la rúbrica incluye la descripción del fenómeno vamos a ver vamos a ver las imágenes miren por ejemplo esta parte de esta de esas dos preguntas que si los medios fueron amarillistas ok no este no viene aquí que se tenga que incluir dentro de la presentación de powerpoint creo yo que puede quedar en la diapositiva número 4 porque dice de qué forma lo documentaron los medios de comunicación de qué forma en la diapositiva número 4 y la diapositiva número 5 sin embargo esa es una pregunta para el facilitador vamos a dejar de compartir bueno aquí estoy con ustedes espero que me puedan ver vamos a dar lectura rápida aquí a sus a sus dudas comentarios dice buenas noches buenas noches si se escucha Diana Subieta si se escucha muy bien buenas noches Josefina Ramírez buenas noches profesor soy ex alumna de la generación 3 hola Josefina te mando saludos dice Ivette Castro una carita feliz Ivette Castro buenas noches lamento mi ignorancia pero que es una semana de contingencia ah una semana de contingencia bueno no yo espero que lo haya redactado bien este espero que que lo haya me haya explicado o sea me refiero a que fue un una semana de apoyo es una una semana de apoyo para todas las personas que se vieron afectadas en a a a a raíz de este terremoto que hubo en la ciudad de México bueno y en otros estados también entonces es una semana en que ha habido los damnificados han sido apoyados de muchas maneras entonces este se fue el internet se quedaron sin casa hubo mucha gente que se prestó para apoyarlos estuvieron como como voluntarios como rescatistas entonces fue una semana en la que hubo esta situación esa es una semana de contingencia entonces ¿cómo va a apoyar prepa al INACEP? bueno dando esta exención de tiempo general para todos para la semana número uno después acá dice Diana Subeta debe ser más de un fenómeno natural en el trabajo de Word o en específico con el que también trabajarás en el PowerPoint a ver vamos a ver esta esta situación es muy buena pregunta vamos a ver módulo 3 lo que pasa es que aquí en la semana número 2 que dice fenómenos naturales aquí dice dice selecciona un fenómeno natural selecciona un fenómeno natural ok selecciona un fenómeno natural y a partir de ese fenómeno natural es que tú vas a llenar bueno aquí tu tabla y es el mismo con el que vas a trabajar en tu PowerPoint si bueno de estos o sea si tú decides llenar tu tabla aquí con dos fenómenos naturales pues tendrás que seleccionar solamente uno aunque aquí es más claro porque dice revisa fuentes de información investiga y selecciona un fenómeno natural con ese fenómeno natural que tú trabajes en tu actividad número 3 vas a hacer tu actividad de PowerPoint ¿Quién más? Edith Orduño ah disculpe sobre lo de la beca en prepa ¿Es solo para los que viven en la Ciudad de México? no 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 este voy a ah voy a compartir nuevamente mi ay me perdí ¿dónde estoy? voy a compartir nuevamente mi este mi pantalla a ver compartir vámonos para acá y háganlo porque se nos va el tiempo le van a poner ahí becas educación media superior van a entrar aquí a programas de becas educación media superior la beca de prepa sí repito prepa sí solamente es para los alumnos de la Ciudad de México y ya cerró ya en esa pues ya ni siquiera ni piensen en ella porque ya no es para ustedes pero hay hay otras becas en las que ustedes si pueden acceder vamos a ver no es para ustedes no es más Mira, aquí dice, conoce la convocatoria, regístrate del 1 al 30 de septiembre, tienen hasta este sábado, tienen hasta este sábado para inscribirse, es para todos los alumnos que estén inscritos al programa de prepa al INSEP, que estén estudiando en cualquier estado del país. Si ustedes tienen dudas, aquí está la convocatoria, es un PDF en línea. Ahí viene, miren, de verdad, con lupa, siéntense con un cafecito, pónganse a leerlo, ahí de manera muy clara, muy específica, dice todo, todo, todos los aspectos, pero vuelve a lo mismo. Por ejemplo, cada dependencia de la Secretaría de Educación Pública tiene su propio personal, su propia dirección, sus propios estatutos. Entonces, prepa al INSEP es un departamento, si lo quieren ver así. La Subsecretaría de Educación Media Superior de Becas es otro departamento y tiene su propio personal. Entonces, en este caso, las personas indicadas para resolver dudas, aquí está la convocatoria. Cualquier duda que ustedes tengan, a mí me sigan preguntando, y no está bien, porque ya les he dicho que el departamento de becas tiene su propio personal. Aquí están los números telefónicos, ahí están. Entonces, ahí ustedes entren, por favor, es el 0155-3601-1000, extensión 6539-6540-6541-6548-60615. Chequenlo ahí ustedes, por favor, porque después daba ser el 30 y muchos no se inscribieron. Y recuerden, pues es un derecho que ustedes tienen como alumnos de prepa al INSEP, como mexicanos, como mexicanas, tienen que, pueden hacerlo y es una ayuda, no es un apoyo. Luego dice, Danae Vega, buenas noches. Aunque se ponga alguna palabra que surja dentro del texto, ¿se considera como plagio? O si se ponen números estadísticos, ¿se tiene que citar? Ahora, mira, Danae, precisamente, de todo lo que tú investigues, como son tus referencias, esas las tienes que poner abajo en tus referencias electrónicas. Vas a poner el link de donde sacaste esa información. Ahora bien, los datos duros, como son las estrategias, perdón, como son las estadísticas, como son los personajes, como son los lugares, también los puedes citar, pero generalmente son para frases, son para ideas. Con que tengas ahí esos datos en tus referencias, esos links en tus referencias, es más que suficiente. Pero no así toda la redacción, no todo el resumen que nos vas a dar de tu fenómeno natural. Pero siempre ponte a citar. Es la... Bueno, no, más que nada poner hasta abajo las referencias. Ok, gracias por aclarar la duda. Ya entendí, muchas gracias. Dice Ivette. Edith Orduño. Recuerdo que la... En la sesión anterior, nos dijo que cierra el 30. Exactamente, Edith. Cierra el 30. Hablando de becas. Ivette Castro. Intenté ver la convocatoria ahí donde lo muestra ahora mismo y no abrió. Claro que sí abre, sí abre, sí abre. O sea, yo este... Aquí lo estoy viendo. Entras ahí a prepa... Convocatoria, prepa, ni hacer. Bajas y ahí está la convocatoria. Se va a tardar un poquito porque es un PDF y no abre como de inmediato. Pero hasta la puedes imprimir, ahí te da la opción. Es sábado 30, por eso. Es sábado 30. Mañana es viernes. Hay mucha gente que lo han dejado todo hasta el final. Ya yo no culpo a nadie por lo que haya sido. Lo dejaron todo hasta el final. Y mañana es viernes y se van a saturar los teléfonos de la secretaría. Porque muchos alumnos, miles de alumnos van a estar hablando. Y entonces tienen dudas porque hay partes de la... Cuando están llenando sus datos, que se traban y ya no pueden seguir avanzando. Y entonces cualquier duda que ustedes tuvieran, tuvieron que haber hablado con tiempo. Mañana temprano, hoy empiezan a hacer su registro. Y mañana temprano, si tienen duda, pues abren esos teléfonos, por favor. Exactamente, exactamente, Diana. Puede ser que se esté saturando porque... Este... Todo lo dejaron al final. Ahora sí que... Pues dan las consecuencias, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Es el sistema, ¿verdad? Bien. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer ahorita. O ya saben, en el grupo de WhatsApp estoy disponible. O también con sus facilitadores, por favor. Para esas dudas específicas de las actividades, solamente ellas, sus facilitadoras, son las indicadas para poderles resolver las dudas específicas. Y bueno, o también a través de los foros, o también a través de la mensajería de la plataforma, estoy para atenderlas y para atenderlos. Me despido de ustedes. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Ahora estuvo conectada muy poquita gente. Pero, este... Pues, está bien. También les voy a mandar ahorita la sesión por... Por la mensajería. Les mando muchos saludos. Gracias y hasta muy pronto. Aquí les pongo saludos. Ah, que sí es cierto que la credencial caduca en diciembre. Bueno, Edith. Te invito a que tú misma entres ahí a la... A SIGAPREP. Y ahí tú misma puedes descargar, generar, descargar e imprimir tu credencial de estudiante. Y ahí tú misma te vas a dar la cuenta de la fecha. Pero sí es cierto porque en otras generaciones duran un año. Y ya el siguiente año se puede renovar. ¿Sí? Bueno. Hasta luego. Bye, 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 bye. Bye. Gracias.